Hola gente de la tierra y de más allá, bienvenidos a otro nuevo vídeo mío, obviamente Y... Ay, se me había oído lo que iba a decir, pero bueno, a ver, ahora Y bueno, hoy estamos dando otro vídeo más Bueno, ya saben que soy en el título del canal, el nombre del canal se pone que yo soy, así que, silencio Bueno, hoy vamos a hablar, hoy voy a hacer un tag, sí, un tag, yo creo que es el primero que hago En este canal, de los muchos que vendrán, pero es un tag que a mí me gusta, si ven esta camiseta Ven lo que pone aquí Evidentemente vamos a hacer el tag de Disney Por cierto, bueno, si vamos a hacer el tag de Disney, en el que voy a contestar pues una pregunta sobre Disney y tal Por cierto, dentro intro, que me creí yo la intro, cuidadito Dentro intro Bueno, vamos a empezar con las preguntas que las tengo por ahí, así que vamos a empezar, ¿no? Porque si no, no avanzamos A ver, primero, escena de cualquier película de Disney que te gustaría vivir Pues, la verdad es que a mí me gustaría mucho A ver, yo me he visto un montón de películas de Disney Pero, por ejemplo, me gusta... es que yo me vas a llamar clásica Llámame clásica, llámame típica Pero el baile de la bella y la bestia, por ejemplo Sí, eso sí me gustaría a mí O en plan... no sé, algo así de esas películas Es que yo no tengo... pues tengo bastante, la verdad No sé, esa sería una de esas escenas, la verdad Yo creo que es la que más, porque me gustó un montón La animadía y la infacción, ¿no? A ver, el momento o experiencia inolvidable en los parques de Disney Yo no he ido ni al Disneyland Paris, ni al World... Disney... Ni al World... Disney... Al Disney World de Orlando, creo que es ¡Idiomas, querida! ¡Aprote! Yo no fui a... o sea, yo no fui ni al Disneyland Paris Ni al Disney World de Orlando, ni a ningún tono de esos, ¿vale? Nunca fui a ninguno... de momento... A ver, yo es que tengo una cosa que yo tengo que decir Que yo la primera vez que vi el anuncio de Disneyland Paris Fue cuando tenía 8 años Y desde entonces... y me pareció tan mágico y tan... todo eso Que desde entonces, ¿qué voy queriendo ir? Eh, gente... Tengo casi... llevo casi 10... Llevo casi 14 años queriendo ir a Disneyland Paris Y nunca he podido Porque, no sé... Es que, claro, mis padres no quieren salir de Canarias Tengo ese problema Ya verán cuando yo tenga mi dinero Que voy a ir a Disneyland Paris Ya verán A ver... Primera vez que fui a los parques de Disney Otra vez, la misma pregunta La misma pregunta, pero diferente No he ido nunca a ningún parque de Disney Donde quiero ir... Ir... ¿Cómo? Donde quiero ir es a Disneyland Paris, ¿vale? Yo... es un sueño... Es mi sueño, en realidad Mi sueño es ir a Disneyland Paris La verdad, oye Dicho sea de paso Es mi sueño A ver, cuarta pregunta Si pudieras elegir A cualquier personaje de Disney Para que fuera tu amigo ¿Quién sería? Difícil decisión Porque hay muchos personajes en Disney Es que si lo tengo que pensar bien Pues yo creo que... Yo creo que lo mejor Yo elegiría mucho Porque... La verdad es que es demasiado gracioso Además La verdad Porque es súper gracioso Además te digo Por cierto Hay rumores ya de que El live action de Mulan Como se iba a estrenar el 6 de marzo Pero no se pudo Por el maldito virus Resulta que se va a estrenar El 24 de julio Pero seguramente Las salas de cine estarán Con bastante distanciamiento En distanciamiento De la gente Cinco ¿Qué me pasa? ¿Princesa Disney favorita? Pues mira La verdad Yo he tirado más Hacia las modernas En plan Mérida Elsa Anna Bayana Soy... Mira tú Riman esas dos últimas Sí, soy más de esas Pero también te puedo decir Que por ejemplo Mulan También me gusta Pocahontas La Pocahontas Como se nota Que esto es el primer capítulo De Veneno Se nota A ver Pues yo diría Básicamente De las princesas Disney Como más independientes Te podría decir Mérida Anna Elsa Bayana Pero Pocahontas Mulan También me gustan O sea No es real A ver ¿Momento O escena de Disney Que te hace llorar Cada vez que la ves? Soy un poco mala persona Que no he llorado nunca Pues mira Te podría decir Pero me da emoción A ver ¿Llorar? No sé si te puedo decir A lo mejor ¿Llorar? No sé si te puedo decir Que he llorado A ver Llorar no Pero emocionarme Bastante Sí me ha emocionado También te tengo que decir Pero es que No te sabría decir yo Eh No te podría decir yo Si alguna me ha Me ha hecho llorar Bueno Primera película de Disney Que recuerdo haber visto Pues Pues ahora mismo Eh Ahora mismo Primera película de Disney Que yo haya visto A ver Pues ahora mismo No me acuerdo En realidad Yo creo que la primera Que vi fue Toddy Toby Esa me gustó muchísimo Yo Y luego ya Vinieron las demás Las otras películas De Disney Pero La primera creo que fue esa Esa es de Disney Toddy Toby Búsquenla A ver A ver Película de Disney Preferida Pues No sé Por ejemplo Bueno Yo tengo Baiana de preferida Mulan Pocahontas Frozen 1 y Frozen 2 Pues mira No te sabía decir ahora mismo Alguna más La verdad Bueno Vamos a ver Película A ver Un clásico favorito De Disney Clásico favorito De Disney Pues por ejemplo Yo te digo Yo no te puedo decir Pues esto de Toby A ver La Cenicienta También me gusta La Villa Durmiente La Villa Durmiente Blancanieve La de Robin Hood La de Robin Hood De Disney Que esa no habla mucho De nadie de ella No entiendo por qué Bueno Película no clásica Bueno ya Película no clásica Preferida O sea No clásica Tenemos Seguramente Después Entonces te voy a contar Los Night Faction Porque el Night Faction De Aladdín Bueno La animidad de Aladdín También me gustó El Night Faction De Aladdín El Night Faction De La Villa y la Bestia También me gustaron Y esas no son clásicos En realidad Así que bueno Película de Pixar Favorita A ver Pues mira Hay montones Me he visto He visto No sé Hay montones De Pixar favoritas He visto montones De ellas Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez, once, dos, de, trece, catorze Quince, seis, siete, dieciocho Ha sido un bastante Ah, pues bastante La verdad No te puedo negar Que he visto bastante Película de Disney Infravalorada Bueno Yo creo que Ay, yo me he visto un montón Desde Pixar A ver Película de Disney Infravalorada Pues Yo creo que por ejemplo Toda y Toby Hay una que es La tostadora No, no Esa no puede ser de Disney No es de Disney Yo creo que la de Robin Hood También está un poco Infravalorada No sé La verdad Creo que sí Está un poco Infravalorada Creo yo A mi parecer Creo yo A mi parecer Bueno Villano Favorito Bueno Bueno Villano Favorito Puedo decir Que Ursula Es demasiado Reina de la vida También Ursula Yo creo que está ahí Maléfica 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 también Están entre esas Estoy entre esas Porque Ursula Y Maléfica Estoy La verdad Te tengo que decir Hombre A ver Es que hay bastantes Villanos en Disney Y te puedo decir Por ejemplo La Reina Malvada De Blanca Nieves Bastante Bastante O sea También También Canción favorita De Disney Hombre Yo creo que Hijo de Hombre De Tarzán Que no han mencionado Tarzán La verdad Hijo de Hombre De Tarzán Eh Tarzán también me gusta La película O sea También que el personaje También digo Por ejemplo Hijo de Hombre De Tarzán O O la de Más allá De Bayana O La Otra La principal De Brave Eh Bella y Bestia Son De La Bella y la Bestia Pues bastantes Oye Bastantes Tengo No te digo yo Tique Personaje Personaje Que fue eso Madre mía Yo no sé ni hablar Es que Yo no sé ni hablar Que la pasa Vale Personaje secundario Preferido Yo creo que Personaje secundario Preferido De todas las películas Que encontró de Disney Bueno Preferido Pues por ejemplo Musio Y el Grillo De Mulan Eh La señora Potts El Lumiere Ding Dong De La Bella y la Bestia Los Ratones De La Cenicienta Los Los Enanitos De La Bella Durmiente El Abú De Aladín Madre mía El Mapache De Pocahontas El gallo Ese Que era bobo De Bayana El gallo bobo Ese De Bayana También No sé Bueno Olaf De Frozen Tengo que meter a Olaf Aquí en esto Porque también Es que Olaf Es demasiado Maravilloso Para la vida Si lo digo Si lo digo Bueno Personaje clásico Preferido Personaje clásico Preferido Pues Podría ser Por ejemplo El Genio de Aladín Eh Y si Bueno El Genio de Aladín Eh No sé La Es que claro Hay tantísimos Que para acordarme yo De todo Personaje clásico Pues mira Por ejemplo La versión que se llama De Robin Hood En Disney Que al parecer Van a ser Online-Faction De esa película También ¿Por qué ser Online-Faction De todas las películas? Yo que sé Y Bueno Hay un montón Bastante No tengo mucha idea Ahora muy de cuál Y No Y ¿Con qué personaje Disney Pasaría el resto de mi vida? Bueno En mi caso Tenía que ser Los Príncipes Disney Pues mira No te digo yo a ti Que a Kristoff No le daría yo Una oportunidad Y O a Aladín O a Yo que sé O a Eric Yo que sé Algo así Bueno Hasta aquí el vídeo Creo que me habré dejado Bastantes más cosas que decir Más personajes Más 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 diferentes preguntas No sé Yo creo que me he dejado algo más por ahí Pero es que No me acuerdo ya Más Pasado Me he visto tanto tiempo Hace tiempo que me he visto un montón de las películas Que yo Que para acordarme yo Chica No sé No me pidas más Porque yo mejor te puedo dar Porque mira También te digo A ver Y bueno Lo vamos a dejar aquí por hoy Pues hasta aquí hemos llegado La verdad Yo espero que les haya gustado este vídeo Yo A mí me ha encantado Yo quería ser espectá Y bueno Que tengamos más vídeos pendientes Para hacer Y durante este tiempo A ver si Un montón de vídeos Ya mi canal en Youtube Aquí en este canal Va a ser larguita De mí no se puede librar Y bueno Ya sabes que te puedes suscribir o no Tú eres libre de hacer lo que quieras También puedes seguirme En mis redes sociales Que están en la caja de descripción Y en el comentario destacado Y siempre suelen aparecer por ahí Por el principio del vídeo Cuando yo estoy hablando Y Un like Y si te suscribes Activa la campanita Como Youtube está últimamente Un poco drogada Así que bueno Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Bye